Estadísticamente, cada año 320 mujeres uruguayas son diagnosticadas de cáncer de cuello de útero causado por el virus del papiloma humano. Cada tres días, una morirá. Eso significa 140 muertes al año. Pero aunque estos datos suenen fuerte, también debes saber que el cáncer de cuello de útero se puede prevenir con la realización regular del Papa Nicolau, que existe una vacuna contra algunos tipos del virus del papiloma humano, y que el 93% de las mujeres diagnosticadas en etapas tempranas sobreviven. Habla con tu médico y con otras mujeres. ¿Y vos? ¿Ya te hiciste el Papa? Ministerio de Salud Pública. Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.